De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Los santos, los santos nos ayudan en este caminar para las bendiciones del Señor se hagan fructíferas Así es, por eso estamos bendecidos Bendecido día, hermana, hermana querido Bendecida tarde, bendecida noche Bendecida vida Y si tu vida está bendecida Ya lo hemos repetido tantas veces Tu alrededor va a ser bendecido Hemos vivido cuantas veces en la vida Que yo amanezco mal genio, no dormí bien Tuve problemas, tengo rabia, amanezco así Y mi ambiente es un desastre Todos andan iguales, todos Pero cuando yo amanezco bien, contenta Resulta que en mi alrededor también Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es nosotros Nosotros vamos haciendo el día Nosotros hacemos ya el ambiente en que vivimos No esperemos que el otro lo haga No esperemos que el otro cambie No, nosotros pongamos de nuestra parte En la mañana, abriendo los ojitos Señor, vamos Oh, qué alegría que hoy día de nuevo vamos a compartir No sé qué pasa No sé qué vas a hacer Pero no importa Tú vas conmigo Y vamos a llevarle el amor a los demás Y te levantas Y vas a llevar realmente A pesar de los problemas, de los sufrimientos El amor a los demás ¿Y quién nos ayuda? Nuestro querido padre Víctor Manuel Y hoy día Hoy día tenemos un santo Que mucha gente lo conoce San Cayetano Y mira lo que nos dice Nuestro lebrito Después de criarse en la nobleza Se hizo sacerdote Y fue distinguido con honores eclesiastos Pero él prefirió dedicarse a los enfermos De un hospital de Vicenza De tal manera que muchos nobles de la ciudad Se sintieron atraídos Y se acercaron también como voluntarios al hospital Por eso podemos descubrir Que al Espíritu Santo Le gusta crear comunidad santa Y no solo individuo santo Pensemos qué hermoso sería Si el Espíritu Santo Pudiera santificar nuestra familia Nuestro grupo de amigos Nuestro barrio Así como santificó a la comunidad De San Cayetano A nuestro país El Espíritu Santo nos viene a santificar No nos quiere solo No nos quiere aislado Nos quiere en familia Y aquí tenemos otro ejemplo El otro día veíamos San Francisco con Santa Clara Aquí vemos como San Cayetano Un hombre de bien De fuerza De comodidades De nobleza Se hace sacerdote Bueno y también Siguió su estudio Y lo que querían Llevar más arriba Y no Prefirió ir al hospital Trabajar ahí Con los pobres Entregar toda su sabiduría Para mejorar a los necesitados Y dice Y muchos nobles de la ciudad Se sintieron atraídos Y se acercaron a ayudar Ejemplo de vida Así que hermano, hermano, querido Ejemplo de vida Tu vida La mía Así que bueno, señor Perdona un poquito Lo que nos va pasando Lo que vamos teniendo Así que mira Lo que nos toca hoy día En Marcos 1.23 Había en la sinagoga Un hombre con espíritu impuro Que se puso a gritar ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo Jesús de Nazaret? Ha venido a destruirnos Sé quien eres El Santo de Dios Jesús le respondió Ordenándole Cállate y salve este hombre El espíritu impuro Lo retorció violentamente Y dando un fuerte grito Salió de él Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de tremenda enseñanza Hoy día El espíritu inmundo Satanás Que estaba poseído Esa persona Le dice a Jesús ¿Qué tenemos que ver contigo? Le habla Reconoce a Jesús ¿Qué pasa? Cuando vamos a comungar Hermano, hermano querido Cuando vamos a recibir al Señor ¿Con qué respeto vamos? Vamos con cualquiera Caminando Hablando Que se yo En cualquier forma Vestido de cualquier forma No 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 captamos La maravilla Que Jesús es mismo Dios que está ahí Y los satánicos Si lo saben Ellos si saben Que esa hostia Es Cristo mismo Por eso se la roban Porque hacen sus misas negras Porque hacen sus placas Hacen sus Cosas endemoniadas Porque saben que es Cristo Que tienen ahí Por eso no posicionen Ellos creyeran que eso era una masa Harían eso No Entonces Si vemos que ellos Reconocen a Jesús Y tú y yo Muchas veces No lo recibimos dignamente Entonces Reconozcamos Que realmente Jesús está vivo Está ahí En alimento nuestro Así que Dámale Jesús Ayúdame Aumenta mi fe Para creer más en ti Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé Te llevé A caminos Llenos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras De mí Déjame Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce Con dulce amor Esos pies Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora Y ahora la mía La posto ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 SANTO, 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 SANTO. SANTO, SANTO.